Ok, aquí andamos con Pitanata, saludando a toda la gente con el estreno del nuevo disco, a mis 20, yo creo que en este disco se puede esperar, se pueden esperar corridos, colaboraciones, corridos tumbados, corridos de los que hacíamos antes, del mismo sonido y yo creo que a la gente le va a gustar y yo quedé encantado la verdad, me encantó hacer este álbum, lo terminamos en poco tiempo, yo creo que duramos como dos meses haciéndolo. Son muchachos firmes, fieles a la empresa, ya saben que lo que se usa, que es la cabeza, no me espanto del gobierno ni de la pobreza. Estamos peleando por un género, un género nuevo, al parecer es nuevo para la gente, no es nuevo para mí, pero pues con responsabilidad, ¿me entiendes? Yo creo que este género a mí me encanta, creo que todavía puede llegar aún más allá, estamos cerca, estamos cerca, pero sí, pues se puede más. Y bueno, sé que en mayo acabas de cumplir los 20, ¿qué tienes que hacer este año sí o sí antes de cumplir 21? Yo creo que este año se va a pasar rápido, no sé qué podría hacer antes de cumplir 21, yo creo que viajar, viajar a donde quiera. A los 20 me he ido de fiesta hasta la madrugada, me he enamorado, me han roto el corazón, he roto la ley, he vivido solo, he viajado por el mundo, me he comprado algo de súper lujo, he llenado un estadio, me he vestado con un afán, me han sido infiel, he ganado un premio Billboard, he lanzado un súper álbum. Eso, ahí está, muchas gracias Nata, te deseamos toda la suerte del mundo con este nuevo álbum. ¡Ey, ey, ey, ey! Tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, coment, click, la campanita, dale, you got us. ¡Gracias!